En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, la Federación Mundial de Sordos aborda diferentes temas. Uno de estos es Liderazgo Sostenible para Personas Sordas. En Fenascol enfocamos este tema al Liderazgo Sostenible para Personas Sordas, Liderazgo Joven en Colón. En este espacio contaremos con la participación de Líderes Jóvenes Sordos. Vamos a reflexionar sobre los retos, desafíos, compromisos y herramientas con las cuales cuentan los jóvenes a nivel nacional, como son herramientas tecnológicas en su territorio, si cuentan o no con servicio de interpretación, tienen aliados estratégicos, como pueden ser instituciones de gobierno, entre otros. Estos serán nuestros invitados. Veamos. Todos muy preparados y conectados al Facebook de Fenascol, donde podrán dejar todos sus comentarios. Este espacio se llevará a cabo el martes 21 de septiembre, de 6 y 30 p.m. a 8 p.m. Es un espacio de diálogo. No se lo pierdan. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.